En el vídeo de hoy te explico qué es una CDN. Todos los días, mientras navegas por Internet, mientras lees noticias de unas y otras páginas web, cuando compras online o ves vídeos en YouTube, por ejemplo, haces uso de esta tecnología. Las CDNs las emplean la gran mayoría de las páginas web más visitadas a nivel mundial. Se dice, de hecho, que más de la mitad del tráfico que hay en Internet procede o transcurre a través de las CDNs. Con estas redes se logra mejorar enormemente la calidad del servicio de la página web de cara al visitante, a ti. No olvides darle un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy sacando. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista ByteTay. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Antes de darte la definición te voy a decir cuál es el objetivo de una CDN para que encuentres sentido a lo que te explico después. Y es que el objetivo de una CDN es mejorar, acelerar, optimizar la navegación y la carga de las páginas web y reducir la latencia mientras tú, como visitante o yo, accedemos a unas y otras páginas que hay en Internet. Por cierto, si tienes dudas de qué es la latencia, en mi canal encontrarás un vídeo en el que explico de manera muy sencilla el concepto de la latencia. Y para facilitarte el acceso a ese vídeo, aquí arriba te dejo también su acceso directo. Y no olvidemos, entre sus beneficios y sus objetivos, la ciberseguridad, ya que las redes CDN también pueden proporcionar y servir de defensa ante los ataques D2, es decir, aquellos de denegación de servicios distribuidos, que pueden dejar fuera de servicio temporalmente a muchas empresas y que van incrementándose día a día este tipo de ataques. Por cierto, las redes CDN emplean y compaginan su despliegue también con los proxys inversos. ¿Que no sabes lo que es un proxys inverso? No pasa nada, nadie nace sabiendo de todo. Y aquí arriba te dejo un acceso directo a un vídeo, que sí, que hice hace un tiempo, donde explico de manera muy sencilla que es un proxys inverso, para qué sirve y dónde se ubica. Con las CDNs, a su vez, también se logra una buena experiencia de usuario. El usuario, por cierto, el cliente, eres tú, el visitante. Si una página web tardara muchísimo en cargarse, o si nunca se cargase completamente, la sensación que nos queda es malísima. Sea por el motivo que sea, quizá haga incluso que no volvamos a visitar esa página web por un tiempo o de manera indefinida. Bueno, pues esto último que acabo de comentar, simplificándolo e idealizándolo mucho, es la experiencia del usuario, o en inglés, The User Experience. También verás las siglas UX, The User Experience. Los estudios demuestran que una demora de un segundo a la hora de visualizar una página web provoca una caída del 11% en las visitas a esa página y una caída del 16% en la satisfacción del cliente, del visitante. Por eso, es una tecnología que se despliega, o es contratada, por las empresas que tienen páginas web o algún otro tipo de servicio en internet, con mucho y muy variado contenido, como YouTube, por ejemplo, con el objetivo de llegar a muchísimos usuarios a nivel global, evitando que haya cullos de botella e intentando eliminar las demoras o la carga lenta de las páginas web, que en no pocas ocasiones seguimos sufriendo de unos y otros sites o páginas web en internet. Es decir, no todas las páginas web tienen esta tecnología detrás. Ojo, pero te diría que la gran mayoría de las empresas en internet con alcance global y que comparten mucho contenido y que, por lo tanto, tienen muchas visitas, como pueden ser páginas web de fotos, de vídeos, de música, de noticias, de descarga de archivos, de aplicaciones web, etc., utilizan esta tecnología. Por ejemplo, empresas que utilizan estas redes CDN tendrías a, como ya he comentado, YouTube, Amazon, Netflix, Facebook, Microsoft, la NASA, la web de la NASA, otras webs de noticias a nivel mundial. ¿Y cuáles son las CDNs más conocidas y empleadas por algunas de estas empresas y que tú también puedes utilizar para distribuir el contenido de tu página web? Pues está Cloudflare, Fastly, Amazon Cloudfront, KCDM, Akamai, Microsoft Azure, CDM, CDN77, etc. Ahora que ya sabes para qué se utiliza una red CDN, cuál es su objetivo, y los proveedores más famosos que te pueden proveer de esta tecnología, te explico lo que es, sus elementos y cómo funciona, de manera sencilla y simplificada. Bueno, pues una CDN es una red empleada para distribuir contenido. Ya está. En serio. ¿Qué significa que sea una red y qué significa que distribuye contenido? Cuando se habla de una red CDN, en este caso, tienes que asemejarlo a una agrupación o a un conjunto de data centers interconectados y distribuidos a través de Internet. Es decir, que los data centers están desplegados físicamente en diferentes ubicaciones geográficas a lo largo y ancho de este mundo. Y la parte de las siglas que corresponden a distribución de contenido se refiere a que esta red o conjunto de servidores o de data centers que están dispersos geográficamente sirven para distribuir contenido. Es decir, distribuyen fotos, vídeos, imágenes, música, noticias, etc. Aquí está el kit de la cuestión. Una página web que hace uso de una red CDN tiene diferentes puntos a nivel mundial desde los cuales se distribuyen sus contenidos de tal manera que tú podrás ver o descargar ese contenido de esos data centers que forman parte de la red CDN. Y ojo, utilizarás los más cercanos a ti geográficamente hablando. Esto lo vas a ver rápidamente con un ejemplo de los míos. Quédate con el concepto, ¿vale? No te quedes con el significado literal porque es un símil de los míos. Vamos a ver, McDonald's o Burger King, por ejemplo. No me han pagado para hacer esta publicidad. Son empresas estadounidenses con miles y miles de tiendas físicas a lo largo y ancho de este mundo. Pero inicialmente, sus primeras tiendas están allí, en los Estados Unidos. Vale, ahora imagina que quieres pedir una hamburguesa o un menú, un Happy Meal a domicilio. ¿Te va a llegar ese pedido desde una de las tiendas originales que hay allí, en los Estados Unidos? Por supuesto que no. Llegaría podrido, si es que llega. En este caso, te lo enviarían desde la tienda más cercana, geográficamente hablando, a tu domicilio o donde sea que lo hayas pedido. Esto logra que el tiempo de respuesta o la latencia para los clientes sea menor, se logre una mejora en el transporte y permite, esta red de tiendas ubicadas a nivel mundial, que haya millones también de clientes pidiendo desde diferentes ciudades y países al mismo tiempo, a la vez. Si todos los pedidos a nivel mundial, todos los miles y miles de pedidos a nivel mundial, tuvieran que servirse y tuvieran que atenderse desde una única tienda a nivel mundial que estuviera en los Estados Unidos, pues tú me dirás, no habría posibilidad de vender todos estos servicios ni en tiempo ni en forma. Bueno, pues el concepto, habiéndolo simplificado muchísimo, es ese. Ahora bien, Alberto, entiendo el concepto, pero ¿cómo funciona todo esto? Easy, very easy, muy fácil. Recordemos dos de los objetivos primordiales. Llegar al mayor número de visitantes a nivel mundial de la manera más ágil posible, es decir, aumentar la cobertura del contenido de una página web a nivel mundial y proveer de la capacidad y rendimiento suficiente para que se pueda conectar a la vez, al mismo tiempo o de manera concurrente, muchísimos visitantes. Entonces, cuantas más data centers haya por todo el mundo, dentro de una red CDN, más posibilidades hay de estar cerca de la mayoría de los visitantes o usuarios o clientes. Una página web, como puede ser YouTube, tiene múltiples data centers en el mundo creando esa red CDN y distribuyendo contenido desde cada uno de estos puntos. En esos data centers hay contenido de YouTube cacheado o almacenado y a todos estos sitios o data centers que conforman una red CDN a nivel geográfico se les llama POPs. Los POPs o Points of Presence o puntos de presencia en español son esos data centers desplegados a nivel mundial. Es decir, en función de la proximidad a ti, como visitante de una página web, será uno u otro POP de la CDN a nivel mundial el que te haga entrega del contenido de una página web de la que estés visitando por proximidad. Por ejemplo, si estás ubicado en México, Colombia o Perú y quieres acceder a una página web que yo tengo aquí en España, el contenido de mi página se entregará desde un POP de tu país. Claro está que esto solo será posible si yo he contratado el servicio de una CDN y vuelco o configuro el servicio para que reciba el contenido de mi página web en esos POPs. Y si te estás preguntando si todos los POPs tienen todo, repito, todo el contenido de una página web que están cacheando o almacenando, la respuesta es no. No todos los POPs tienen todo el contenido. Por eso, en el caso de que tú estés solicitando cierto contenido que no está en el POP de la CDN más próximo a ti, este POP lo reclamará al hosting central donde yo tengo el contenido original. Puede ocurrir también que el tiempo de vida o TTL Time to Life de cierto contenido haya expirado y ya no esté cacheado o almacenado en ese POP. No hay problema porque en este caso cuando el POP reciba tu petición o la de cualquier otro visitante volverá a solicitar y traerse ese contenido más actualizado del hosting principal. Y para terminar, si te estás preguntando si lo mejor es apoyarse en una red CDN siempre, te diría que no. Depende de cada caso. Depende del tipo de contenido del alcance geográfico que quieras tener, del volumen de usuarios que te visitan, o que preveas que te van a visitar, de su ubicación, etc. Y para configurar estas redes no temas, no tengas miedo. Los proveedores de servicios de CDN suelen ofrecer un manual paso a paso para guiarte en ello de manera sencilla. Por lo tanto, como resumen, a mayor número de puntos de presencia de una CDN que tengan contratados una página web a nivel mundial, más probabilidades hay de que los clientes puedan tener una mejor experiencia de usuario y una mejor latencia y carga del contenido al visitar una página en internet. Y a la vez el proveedor no sufre la carga de trabajo en un único datacenter porque está distribuyendo el contenido y la emisión de su web entre varios POPs a nivel mundial. Esta es la base de la CDN, entregar el contenido por proximidad de manera ágil. Tanto si tienes alguna duda como si quieres compartir tu experiencia con las CDNs no dudes en escribirlo aquí abajo en los comentarios. Y si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo no dudes en darme un like lo cual te lo agradeceré muchísimo ya que me muestra tu apoyo o interés para seguir haciendo vídeos así y yo pueda enseñarte y explicarte más y más cosas sobre tecnología y ciberseguridad de manera gratuita. Y si encima ya te suscribes sería la leche y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo que te interesa verlo genial que no te interesa el tema en cuestión del vídeo que estoy tratando pues no pasa nada ya habrá más vídeos que te puedan interesar porque publico todas las semanas. Dicho eso un saludo y hasta el próximo vídeo.